¿Qué es el bienestar animal en el departamento de Maldonado? Es una premisa fundamental que tomamos al momento de asumir el gobierno creando la comisión a nivel departamental de bienestar animal y en ese camino no nos vamos a desviar, vamos a seguir trazando ese horizonte independientemente de las críticas que podamos tener que obviamente las tomamos y trabajaremos en conjunto para poder seguir adelante. Nos encontramos con una estructura edilicia que a nuestro criterio es maravillosa, que muchos de los animalistas quisiéramos tener y en ella con un montón de modificaciones para llevar adelante y para hacer un montón de arreglos para que funcione en la manera sanitaria correcta. O sea que nos vamos con muchísimas expectativas ya con una próxima reunión marcada para los próximos días para comenzar a trabajar en conjunto y desde nuestro aporte colaborar de la manera que sea mejor y que sume para solucionar un problema que es de toda la sociedad. Sí hay muchas cosas para destacar, por ejemplo que se llegan a una conclusión de armar una comisión con la gente que estuvo y con gente que está hoy en día titular de lo que es el refugio. Realmente las condiciones son buenas casi en el 95% de los perros, sí el tema de los cachorros que sí lo dijimos, hay que arreglar un poco más para dividir el tema de los virus y todo lo demás. Pero realmente mi punto de vista como bichera y como a cargo de tener un refugio que tengo casi 50 perros a cargo, para mí no estamos en el hotel de 5 estrellas como lo hablamos, pero realmente creo que mi puntuación es buena y más cuando estamos abiertos a tener la posibilidad de poder aportar. Lo que vimos es obras, un calor humano impresionante en los funcionarios que trabajan acá y llegamos a una conclusión, pienso que muy buena, que es formar una comisión junto con asociaciones que les gustan los animales, que protegen los animales y la intendencia departamental para complementar lo que sea necesario para este refugio. Queremos agradecer en primer lugar a todos los funcionarios que trabajan acá, que sin su esfuerzo y sin su cooperación y sin su mayor dedicación sería imposible llevar adelante y haber logrado que en el día de hoy las personas que visitaron mayoritariamente expresaran que los animales se encuentran en buen estado y además en buen trato, creemos que eso es bastante satisfactorio para nuestra actividad. Todos los animales que entran son castrados, son tratados, hay veterinario permanente, digamos, estamos acá todos los días y se trata de vacunar a toda la camada que entran y desparasitar y son atendidos. Son todos, son tratados y están todos, hoy en día podemos decir que están todos muy bien. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.